¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Denos arriba, hombre fruncido! ¡Compañía, de su sentido! ¡Puneo cerrado, dedos arriba, hombre fruncido! ¡Quédese hacia atrás! Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombros cruzados, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombros cruzados, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pie de pingüino. Ah, te colocó en mi disco. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombros cruzados, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pie de pingüino. ¡Lenco afuera! Yo tenía...